Música 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 Italia A310 Tara A310 Antelope Antelope ¡Suscríbete! 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 ¡También está juzgando! ¡Pero! No, no, no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La Cámara ¡Vamos! ¿No tendrías una... un pedazo de bolsita para poner las tortillas? ¡No hay tortas! No le haces... Sí, tú nomás puedo que... ¡Gracias, eh! En fruta, allá en canadería, donde está la tortillería, ahí le dan bolsita... Sí, ahorita... Sí, ahorita ahí en fruta las agarro. ¡Gracias! 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 ¿Dónde hay un checador? Disculpa de precios Un checador, yo ve... Aquí a lo cerca... Está... Uno, dos... Por el cuatro... Y aquí mismo por esta cerca... Al entrar al liderante ahí... Tiene que estar... ¡Gracias! ¡Gracias! ...y aquí mismo por... ...es un... Estoy de 702, señora... Ah, ¿sí? Yo también vengo a esos... ¿Ah? ¿También? Y como traigo vales, vengo a ese... ...exacto... Bueno, luego, tiene precios cambiados... ...es lo que estamos checando el... Sí... No, es que te dicen un precio... ...y después llegas a la caja y otro... No, y le deben de respetar el que tienen ahí... Bueno, no, pero así lo hacen. Está bien. ¡Muy bien, madre, cariño! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 los jueves los vales no no ha retirado nada